El Dakar 2014 ha llegado a Bolivia, estamos en Uyuni, así recibe este país a la carrera más importante del mundo. Los pilotos de Canam estarán en instantes y así se vive la previa de la llegada del Dakar 2014 al país corazón del altiplano. Gracias por ver el video.